Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Hoy traemos al canal el unboxing de un producto fotográfico que seguro que más de uno y más de una os gusta. Después de la intro, lo vemos. Aquí tenemos hoy un teleobjetivo muy versátil y con mucha, mucha focal. Aparte de mucha calidad, evidentemente. Antes de nada, quiero agradecer a Abel Castro y a Foturrano su ayuda y su disponibilidad. Así que nada, muchas gracias de verdad. Y vamos a ver este objetivo que le tengo muchas ganas. Yo vengo de un Tanron 150-600, el G2 para Canon. Ya sabéis que me cambio totalmente ya de Canon a Sony. Era un teleobjetivo bastante bueno, me servía para muchas cosas, tanto en vídeo como para fotos, pero tenía sus carencias. Con este creo que aparte de ser ya para el sistema de Sony totalmente, sin adaptador y sin nada, pues vamos a tener un extra de calidad y muchas cositas más que vamos a ver. Pero lo primero de todo es sacarlo de la caja. Así que aquí tenéis la caja. Vamos a echarle un vistacito. Como veis, pues caja naranja por todos lados. Aquí tenemos la denominación del objetivo, que es FE, que significa que es un objetivo para full frame. 200-600 milímetros, evidentemente que tiene una focal de 200-600, una focal variable. y F5.6-6.3. Significa que no solo la focal es variable, sino que también el diafragma, la apertura máxima es variable. A 200 milímetros podemos disparar a F5.6 máximo y a 600 milímetros podemos disparar a F6.3 máximo. No está mal, no es muy luminoso, pero lo suficiente con los sensores que tenemos hoy día para poder disfrutar de todo tipo de fotografías con este teleobjetivo. Aparte, pues da serie G y pone OSS, que es la denominación del estabilizador de imagen óptico. Ya sabéis que los cuerpos de la Sony Alpha, pues muchos están estabilizados, por lo tanto combinaríamos la estabilización de la cámara con la estabilización del objetivo. Vamos a tener muy buena estabilización, que nos va a venir muy bien para foto y para vídeo. Vamos a ir abriendo ya la caja. Aquí tenemos una funda, una funda blandita, pero bien mullidita. O sea que lo protege bien seguramente. Aquí tenemos manuales. Y aquí tenemos una correa, pues prácticamente yo diría que es casi igual, o si no igual, que las de las Sony Alpha, de los que son las cámaras, pero para solo llevar el objetivo. Viene bien porque si llevas varios objetivos y la cámara y tal, aparte de que te va a destrozar la espalda, bueno, por lo menos vas a poder llevarlo sin tener que meterlo en ningún sitio, ya que en muchas mochilas no va a caber. Es un objetivo grande. Bien, vamos a abrir esto de aquí. Y aquí tenemos un cartoncito. Y aquí el objetivo en su burbujas, que lo vamos a poner por aquí. A ver si esto tiene algo más. Pues sí, tiene el parasol. Y nada más. Ya tenemos la caja lista. Vamos a sacar el tele, que es lo que nos conviene, que es lo que nos interesa. Y eso lo dejamos ahí. Y el parasol, pues lo dejamos aquí. Tiene muy buena pinta, sinceramente. Tiene un peso bastante comedido. No parece que pese tanto. Son 2,100 kg aproximadamente. Me da la sensación, como si fuera más ligero que, por ejemplo, el Tanron, cuando el Tanron pesa 100 gramos menos aproximadamente. Pero tiene buena, buena pinta. ¿Qué nos llama la atención? Pues evidentemente, primero nos llama la atención su gran óptica. Una óptica bastante grande. Normal, lo requiere. Aquí tenemos un botón de función personalizable. Viene muy bien. Aquí tenemos otro. Y abajo aquí tenemos otro, aunque no se ve tan bien por el pie que tiene. Tenemos esta ruedecita, que lo que hace es que cuando la aflojamos, podemos girar esto. Y así podemos cambiar de toma de horizontal a vertical y cosas así. La focal, realmente, si os dais cuenta, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero la focal de 600 a 200, 200 a 600, se gira fácil, fácil. Yo diría que es un 45 grados o así. O sea, una cuarta parte de giro, si no algo menos. Eso, pues, es una ventaja, porque si no tenemos que estar mucho doblándonos la muñeca. El giro del enfoque es súper suave, para cuando nos convenga enfocar manual. No siempre nos convendrá en automático. Habrá veces que tendremos que enfocar en manual, por lo que sea. Y, bueno, sinceramente, tiene muy buen tacto. Se ve robusto. Una de las cosas que me parece que está muy bien es que el objetivo físicamente, cuando se cambia la focal, no se extiende. ¿Qué ventaja tenemos con eso? Pues, por ejemplo, si la tienes en un trípode, que será una cosa muy normal, no varía tanto, o no varía prácticamente, el balanceo de la cámara. Y físicamente, pues, tenemos muchos switches, muchos botoncitos aquí. Tenemos a FMF, que es para poner enfoque automático, enfoque manual. Tenemos la distancia de enfoque. Esto es para facilitarle, realmente, al objetivo que enfoque. Y eso hace que nos enfoque más rápido. ¿Y por qué estos otros objetivos no lo tienen? Cuando tenemos tanta focal, tanta focal y tan diferentes focales, es muy difícil para el objetivo ir enfocando en todas las focales, porque son profundidades de campo muy pequeñas y tiene que ser muy muy certero. Entonces, con esto se le facilita. Puedes ponerlo en full, que ahí enfocaría desde distancia mínima de enfoque hasta infinito prácticamente. Después lo puedes poner de 10 a 2,4 metros, que eso es cuando tenemos sujetos en esa distancia, no más de 10 metros. Entonces, al recortar eso, es como que enfoca más rápido. Y después tenemos de 10 metros a infinito. O sea, tenemos los tres tramos. El full y dos tramos, más cerca o más lejos. Es muy recomendable no usar el full y usar el otro, siempre que sea posible. Optical Steady Shot. Ya sabéis, estabilización óptica. Esto, según qué tipo de tomas, lo tendremos en on o en off. Y después tenemos modo 1, modo 2, modo 3, que son diferentes modos de estabilización. Si lo tenemos apagado, eso no sirve para nada, pero si tenemos el Steady Shot activado en on, pues nos encontraremos que tendremos un modo para estabilizar todos los ejes, para estabilizar sólo el eje vertical y sólo el eje horizontal, por si queremos hacer algún tipo de barrido. Y prácticamente esto sería todo en cuanto al unboxing. Las especificaciones que tenemos que ponen en la cajita son las siguientes. Nano AR Coating, que es una capa, digamos, nanométrica para proteger y tal. ED Glass, que es el tipo de cristal. Asférica Lens, el tipo de lente, que son asféricas. Direct Drive SSM, que es el tipo de motor de enfoque rápido y silencioso. Tenemos 11 Circular Aperture, que significaría que tenemos un diafragma de 11 palas. Optical Steady Shot, el estabilizador óptico. Es compatible con teleconvertidores 1.4 o 2X de Sony. Resistente a lo que es el polvo y salpicadura. Tiene un recubrimiento de florita, tiene una respuesta en manual focus más lineal y un botón de mantener el enfoque, aparte de ser algunos personalizables y tal. Sinceramente es un objetivo que tiene muy buena pinta. He visto algunas reviews. Yo quiero hacer una review completa en el canal. Si no estás suscrito o suscrita, es el momento. Pégale una suscripción porque vendrán más vídeos haciendo diferentes pruebas. No prometo nada, pero lo intentaré. Voy a hacer unas pruebas rápidas y ahora mismo van a salir en pantalla. Estas son unas cuantas fotos que he hecho aquí improvisadas en casa para que veáis un poco la calidad que tiene, para que veáis la nitidez. Le voy dando zoom para que veáis todo eso. Son fotos sin editar directamente, salidas de la cámara y pasadas al software de edición de vídeo y poco más. Y aquí tenemos unas muestras de vídeo, de cómo enfoca, de qué tal se comporta, un poco cómo se ve en general. El enfoque es importante en este tipo de teleobjetivos, que sea muy reactivo y en este caso parece que lo hace bastante bien. Este ha sido el vídeo, esta ha sido nuestra primera toma de contacto con este teleobjetivo, pero me gustaría hacer pruebas mucho más exhaustivas. Me encantaría ver que en el cajón de comentarios pusierais qué tipo de fotografía queréis que haga para probar este teleobjetivo. Fotografía de deporte, fotografía de animales, fotografía de cualquier cosa que tenga sentido, ¿no? O de la luna, de lo que sea, para poder traeros un contenido más interesante para vosotros. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. Como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, abajo en el cajón de comentarios me la podéis poner y yo os contestaré encantado. Os emplazo al próximo vídeo y como siempre, gracias. Adiós.